Uy, no saben los bichos que había en provincia No, no me imagino El más chico de tamaño Rambo ¡Claro, no! ¿Peludo y todo? Sí, vamos a ver el Counter más ¿A dónde fuiste? ¿Australia? No, está cruzando el pago y ya está Australia al lado de ellos es un poroto Australia Australia, boludo, viste las zapatillas, las pateás a ver si no sale nada, no sé Uy, que arco, boludo, por Dios, que país de mierda Pateás la zapatilla y la zapatilla se va corriendo Sale la pata, viste Uy, ese es el bicho zapatilla, ese camufla Te come el pie, si lo ponen Se camuflo como Nike, boludo, no, la conchola No, mi short, ¿qué hace una short? Gratis, viejo Vamos a ver Ahora Jajajaja Por dios, creo que Jajaja, que país de mierda Hay que tener una bomba Jajajaja